Música Ubicada en la Sierra del Tigre, Mazamitla, Jalisco, las fábricas de queso Anoboa y la de Don Bernardo Elizondo se dedican a elaborar quesos artesanales con leche recién ordeñada. El queso adobera, que lleva este nombre por su forma, que se asemeja a los ladrillos de adobe y el asadero que es fresco y de pasta helada, tienen un proceso de elaboración totalmente artesanal. La elaboración del queso asadero consiste en la acidificación previa de la leche, se condensa mediante el uso de cuajo y se deja reposar. Posteriormente, se corta para sacar el suero y se acidifique. Luego, se vierte agua caliente hasta que alcanza la consistencia de una pasta helada. Por su parte, Don Bernardo Elizondo recordó que ha dedicado casi toda su vida a la producción de quesos y manifestó que para la elaboración del queso adobera, se requiere básicamente leche entera de vaca recién ordeñada. Pues llega la leche, se cuaja, se le pone cuajos y ya como a la media hora ya está cuajado y ya se le echa la cruz a la cuajada y ya luego se quiebra, se desbarata. Y ya empieza a subir el suero y ya se empieza a poner en una bolsa ya que está escurridona algo. Está más azoncita la cuajada. Como a las dos horas, ¿no? Todo comienza en el campo, donde las vacas producen la leche y luego ya recolectada, se va a casas convertidas en tradicionales queserías, donde se elabora este rico alimento cargado de calcio y proteína. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.